Muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Toda la bendición, mi nombre es Débora Jiménez Tengo el privilegio nuevamente de poder estar con vos Hacer este monte de oración Así que toda la bendición para aquellos que se están conectando Yo quiero que en esta mañana declares que el Señor está en tu vida Que yo quiero compartirte una adoración Que se llama Derramo el perfume de Monte Santo Y yo quiero que en esta mañana puedas abrirle las puertas al Espíritu Santo Yo quiero que en esta mañana decretes que el Espíritu Santo es tu mejor amigo Yo quiero que decretes y le digas llena mi habitación La gloria de Dios llena mi casa Decretalo, decilo, creelo Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensa Vine por el placer de estar solo en tu presencia Vamos, decile, no hay lugar No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Vamos, quebra el frasco mi hermana Quebra el frasco varón Que en esta mañana el perfume del Señor Dice que cuando el frasco se quebró El perfume llenó la casa Que en esta mañana y en este monte de oración El perfume del Espíritu Santo La gloria de Dios inunde tu casa Y no haya rincón donde el perfume no llegue Que el perfume echa fuera todo olor nauseabundo de pecado Toda tiniebla Toda enfermedad Toda dificultad Se va Cuando el perfume del Espíritu inunda una casa No hay nada malo No hay nada negativo Se va todo lo malo Se va todo lo triste Todo lo apático Todo lo que tiraba para atrás En este día y en esta hora señalada especial Hora de la buena mano de Dios Declaramos unidos Declaramos en familia Declaramos en unidad Que el perfume del Espíritu inunda tu casa Porque donde vos clamás por la presencia del Espíritu Donde no hay otra cosa más importante Que el perfume del Espíritu Santo Entonces tenés un año de éxito seguro No hay lugar que se compare Vamos a alabar al Señor Declara a Edgar Declara a Luis Liliana Levanta tus manos al cielo Y deja que el Espíritu Santo te llene Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Vamos los que tienen el don de lenguas Dale rienda suelta al Espíritu Santo Dejala que la presencia de Dios Que el perfume del Espíritu llene tu casa Vamos Marisol Llénate del Espíritu Santo Llénate del perfume El perfume inunda tu casa José Luis El perfume inunda Oh Rababai Sherebekeia Ramakaya Oh Espíritu Santo Llena ahora Mirta Llena Mónica En esta mañana Llena Adana Que el Espíritu Santo Derrame sobre la vida enorme Sobre la vida de Susi Declara en el nombre de Jesús José Luis Que el Espíritu Santo Te llena Te inunda Te renueva en esta mañana Que ya no serás el mismo Que comienza A el Espíritu Santo A inundarte A renovarte A alejarte de todo el pasado A alejarte de todo lo malo Vamos Sandra Declara que la cruz de Cristo Es la que te da aliento Ella es la que te da fuerzas Es la que te potencia Es la que te impulsa Para arriba Para adelante Urra Babai Sherebekeia Espíritu Santo de Dios Llena, llena, llena en este momento Llena Padre Llena María Ofelia Llénala del Espíritu Ahora Urra Babai Sherebekeia Decretamos Que hay poder en la palabra Que el fuego del Espíritu Quema todo lo malo Se lleva toda tristeza Se lleva toda angustia Se lleva toda incertidumbre Se lleva todo En el nombre de Jesús El Espíritu Santo de Dios Te llena en esta mañana La gloria de Dios Inunda tu habitación Tu casa Tu, tu trabajo Tu, tu, tu auto Donde quiera que estés En el nombre de Jesús La gloria de Dios Te llena Si vos anhelas la presencia La presencia del Espíritu Así como uno busca el dinero Como uno busca el bienestar De este mundo Las cosas van a cambiar Para tu vida Te lo aseguro La presencia del Espíritu Santo El silbo, el silbo, el silbo, el silbo apacible y delicado del Espíritu Santo Él está allí Sopla, el silbo apacible y delicado del Espíritu Santo Puedan declarar Puedan declarar decretos Decretos Decretar Decretar En el nombre de Jesús Se libera Se libera Se libera Se libera todo Se libera En el nombre de Jesús Reprendo Todo espíritu inmundo Que está causando distracción en tu vida Todo lo que está Trayendo comentarios negativos A tu vida En el nombre de Jesús Se libera Se liberan tus oídos Para escuchar la voz del Espíritu Aquellos que están escuchando voces Aquellos que están recibiendo perturbación en su mente En el nombre de Jesús Decretamos sanidad en la mente De la cabeza a los pies En el nombre de Jesús Nada, nada, nada nos podrá separar de tu amor Nada, nada, nada Decretalo Nada, nada te podrá separar del amor de Dios Nada No hay tribulación No hay enfermedad No hay virus No hay gripe No hay nada que me pueda separar del amor de Dios En el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Trae liberación Trae liberación Ahora Milagros están ocurriendo en tu vida Ana Nada podrá separarte Te vas a sanar Te vas a liberar Tu familia va a ser reflejo de la gloria de Dios Todo lo que sembraste Lo vas a cosechar en este año 2022 Fue un año de siembra El 2021 Y la siembra De último momento Esos pactos de diciembre Que todavía aquellos que no lo hicieron Lo tienen que hacer Si todavía no existe un pacto De liberación De liberación de deudas Un pacto de jubileo Declaralo Decretalo En el nombre de Jesús Que te vas a liberar Que se libera tu casa Que se libera tu economía Que se libera tu familia Que se libera tu barrio Tu trabajo Tu Todo tu entorno Va a reflejar La gloria de Dios Vamos Por la palabra El Señor creó Los cielos y la tierra Por la palabra Y Juan 1 dice En el principio Era el verbo El verbo Era Dios El verbo Era con Dios El verbo Era Dios Ese es Jesús Esa es la palabra De Dios Esa es la palabra De Dios Que en esta mañana Se levanta Que en esta mañana Se activa Porque la declaras Porque la tomas Porque la metes Tu mano en la eternidad Para hacerla material Y real En esta En esta tierra En este mundo En este momento Hay poder En la palabra Lo que vos decretes Sobre tus hijos Sobre tu familia Sobre tu vida Eso va a suceder Si tenés problemas De ventas Decís Yo voy a vender Nada me va A traer Pobreza Nada me va a traer Tristezas Achique Yo me ensancho Yo me multiplico Yo voy a vender Yo me voy A multiplicar Yo prospero Aunque otros No prosperen Yo voy a prosperar Yo voy a bendecir Cuando otros Maldicen Yo bendigo Cuando otros Declaran Negativo Yo declaro Positivo En el nombre De Jesús Te vas a liberar En el nombre De Jesús Tu familia Se libera Tus hijos Se liberan Todo lo negativo Queda Atrás Comenzamos El 20-22 Declarando milagros Declarando sanidad Declarando que hay Poder en la palabra Que el Señor Me dio a mí Un espíritu creativo En el nombre En el nombre poderoso De Jesús Oh Rabai Sherebekeia Cuantos pueden celebrar Que hay poder en la palabra Cuantos pueden celebrar Que te vas a liberar Que te vas a Vas a sanar Que vas a prosperar Que vas a buscar Y que vas a encontrar Porque el que busca Haya El que llama Se le abrirá Que vas a golpear Las puertas Que estaban cerradas En el 2021 Y este año Se va a abrir En el nombre De Jesús Exacto Todo pronóstico Negativo Padre retrocede Tú cambias Todo pronóstico Para bien En el nombre De Jesús Mi cuerpo Va a reflejar Tu gloria Y créelo 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 Mi hermano Créelo En esta mañana Porque hay poder En la palabra Yo comencé Esta mañana Recibiendo Del Espíritu Santo Yo anoche Me acosté Y meditando En un par de palabras Que estuve leyendo En mi devocional Vos tenés que hacerlo Aquí tenemos El devocional De enero Si Se comparte A través de todas Las redes sociales Y los grupos Tenés que pedirlos Si no lo tenés Y En el día de hoy En el día 4 Toca leer Desde el Génesis 9 Al 11 Y Lucas 4 Pero yo quiero Compartirte En esta mañana Tenés todo el día Para hacer el devocional Lo tenés que hacer Si comenzás el día Glorificando al Señor Es Olvídate que ese día Va a ser exitoso Y que el Espíritu Santo te va a ir Hablando Si quizás No llegaste a cumplir Todo lo que dice Para ese día Pero lee una porción Bíblica a la mañana Lee una parte Y durante el día La podés completar Pero hace Tu devocional Porque Dios Nos está hablando Como familia El Señor Te quiere hablar El Señor Te quiere instruir Y quiere que aprendas A leer la palabra Que aprendas Que te caiga revelación Que el Espíritu Santo Sea tu maestro Yo quiero compartirte algo Que me tocó en el devocional Y te va a tocar a vos Si estás haciendo El mismo devocional Que yo Que es el de toda La familia CM Dice Pacto de Dios Con Noé Comienza el capítulo 9 Y dice Bendijo Dios A Noé A sus hijos Y les dijo Fructificar Multiplicados Y llenar La tierra Hizo juzgarla Dice otra versión El Señor Le estaba dando Estaba haciendo Un nuevo pacto Toda la maldad Había quedado Bajo el agua La inundación Y el diluvio Habían traído La purificación Que la tierra Necesitaba Dios eligió A Noé Y a su familia Para comenzar Con los seres humanos Un nuevo pacto Pero este pacto No lo supo aprovechar Noé No supo entender Y yo Yo sentía Y algo que Dios Me habló Y mientras yo Leía Génesis Ayer Y meditaba En como Dios Le ordena a la tierra Reproducir Según su especie Y dice Según su género Según su naturaleza Y comencé A meditar En la palabra Y decía Reproducir Y todo el día Estuve con la palabra Reproducir Multiplicar Y de repente Cuando me despierto De madrugada Busco Que los sinónimos De reproducir De fructificar De multiplicar Y uno de los antónimos Era crear Entonces Dios me habló El Espíritu Santo Me habló A mi corazón El Señor Le pidió Acá De hecho En la palabra Hoy en la mañana Mientras preparaba Ahora La palabra Antes de salir En vivo El Espíritu Santo Me habló Dios le dijo A Noé Vamos a leerlo De nuevo En el versículo Uno Bendijo Dios A Noé Y le dijo Fructificar Y multiplicados Y llenar La tierra Dios le estaba Diciendo acá Dos cosas Tene hijos Fácil Tus hijos Van a tener hijos Y tu descendencia Van a tener más hijos Ese es el mandato Ese era La orden De Dios Para Noé Y su familia Y yo quiero Que en esta mañana Sepas Que si bien Este pacto Con Noé El Señor No lo dejó Sin cumplir Porque de hecho Nunca más Hubo una inundación En la que Toda la La humanidad Hubiese Sido casi Extinguida No Dios cumplió Dios dejó El arco iris Como señal Del pacto Así que Decretamos En esta mañana Que el Señor Nos dice nuevamente Multiplíquense Y eso Habla De que yo Tengo Que hablar De Dios Yo tengo Que hablar De lo que Dios Hizo en mi vida Yo tengo Que hablar De lo que De lo bueno Que Dios Ha sido conmigo Para que otros También reciban En el nombre De Jesús Te tenés Que despertar Tenés Que reaccionar Tenés Que hacer Lo que Dios Te mandó A hacer Para que Tu casa Sea bendecida Para que Tu vida Para que Tu cuerpo Reciba Sanidad Reciba Milagros Tenés Que hacer La voluntad De Dios Y la voluntad De Dios Es que Nos Multipliquemos Que nos Reproduzcamos Y yo pensaba En reproducir Y meditaba Y charlaba Ayer Con mi mamá Y le decía No podemos Reproducir Lo que no somos Y eso es verdad Según Tu naturaleza Eso es lo que vas A hacer Por eso Hay un refrán Muy popular Que dice Que la fruta No cae muy lejos Del árbol O sea Muchos padres Y madres Reniegan Del comportamiento De sus hijos De la conducta De sus hijos Cuando muchas veces Ellos mismos Fueron los que Llevaron a sus hijos A tomar Determinada conducta Tus hijos No van a hacer Lo que vos digas Sino lo que vos Hagas Tus hijos Van a seguir Tus pasos Entonces Hay una realidad Vos Vas a reproducir Lo que sos Pero ¿Por qué Crear Era un antónimo? Porque El verbo Crear Viene de Dios Habla de Dios En Génesis 1 1 Vamos a leer Y ahora Vas a entender Por qué te estoy Llevando De un lado Al otro Dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y crear Dice Dar realidad A una cosa Material A partir De la nada Cuando vos Creas algo Lo estás Haciendo De la nada Estás De la nada Haciendo algo Es muy loco Y eso hizo Dios De la nada Creó Y por qué Yo te dije Todos estos Treinta minutos Que pasaron Que declares Que profetices Porque ¿Cómo creó Dios? Dice En el principio Creó Dios Los cielos y la tierra No dice ¿Cómo todavía? Dice Dos Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo El Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Y dijo Dios Sea la luz ¿Cómo creó Dios? Los cielos y la tierra Por la palabra Yo quiero que en esta mañana Entiendas Que la palabra Tiene poder Hay un poder Creativo En la palabra Y crear Es De la nada Por eso te digo Si vos tenés Tu cuerpo enfermo Y vos declarás Que hay Sanidad En tu cuerpo Vos de la nada Estás creando Una realidad Estás Tomando La naturaleza La genética Creativa de Dios Para crear Donde no hay sanidad Sanidad ¿Cuántos entienden Lo que estoy diciendo? ¿Cuántos toman En esta mañana Que lo que vos decretes Este año Así va a suceder Por eso no podemos Como hijos de Dios Hablar cosas negativas No podemos decretar Cuarentena Aislamiento Enfermedad Crisis No Lo que vos decretes Eso va a ser Lo que vos decretes Lo que vos Profetices Con tu boca Así será Porque Dios Puso En tu vida El poder Creativo Porque si Alguno No se acuerda Yo le voy a recordar Como Dios Te creó Y dice El versículo 26 Del primer Capítulo De Génesis Y dijo Dios ¿Cómo fue? Por la palabra Todo comenzó Por la palabra Decir Todo comenzó Por una palabra Todo comenzó Por una palabra Tu año Puede ser diferente Si vos lo crees Y vos tomas Esta palabra Y vos Comenzas A caminar En la palabra Y dice Hagamos Al hombre A nuestra imagen Ahí estaba Jesús Ahí estaba el Espíritu Santo Conforme a nuestra semejanza Y señoreé Sobre los peces del mar Las aves del cielo Las bestias Toda la tierra Y todo animal Que se arrastra El Señor Le dio Autoridad Poder Señorío Al hombre Él lo perdió Pero a través Como dijo Pablo En Corintios Si por un hombre Entró al pecado Por un hombre Tenía que venir La redención De los pecados El perdón De pecados Y ese fue por Jesús Yo quiero que entiendas En esta mañana Que el Señor Jesús Te vino a devolver La autoridad Que vos tenías En el comienzo El lugar La posición Que Dios te quería dar Para señorear Junto con Él Dios no te llamó A vivir miseria Dios no te llamó A mendigar amor Dios no te llamó A vivir de migajas Dios te llamó A reinar con Él Jesús Te renovó Jesús Te dio Una herencia Que no te correspondía Él te hizo Coheredero con Él Yo quiero que en esta mañana Renueves El compromiso Que Dios te ha dado Y que entiendas Que vos podés reproducir Y si hasta ahora Lo que reproduciste Fue negativo Es porque Lo hiciste Desde tu naturaleza Tu naturaleza Reproduce Lo que es Lo que sos No podés reproducir Otra cosa Si vos hasta hoy No estás viviendo Lo sobrenatural Es porque No estás viviendo Una realidad sobrenatural Tu boca No se llenó Del Espíritu Santo Tu boca Todavía es Una fuente Negativa De agua salada Y hasta que no cambies Tu vocabulario Hasta que no cambies Tus pensamientos Hasta que no cambies Tu actitud Y tu manera de ser No vas a ver Reflejada El cumplimiento De la palabra Entonces yo quiero Que en esta mañana Declares y decretes Que el 2022 Va a ser sobrenatural En tu vida Que lo que no se cumplió Hasta hoy Se va a cumplir Que lo que no existe Que si vos decís Mi familia No se puede unir En lo natural Es imposible Pero vos declaralo Porque vos hoy Recibís una visión Para ver Más allá De tu realidad Porque vos y yo No fuimos creados Solo Para andar En una realidad natural Vos y yo No somos solo carne Somos espíritu Vos y yo Somos En esta mañana Hijos De Dios Y si se te revela Esa autoridad Si se te revela Esa identidad Entonces Vas a disfrutar Abundancia Vas a disfrutar Cosas extraordinarias En tu vida En tu familia En tus hijos Lo negativo Ya no va a tener lugar En vos Porque el poder De la palabra Va a ser Que todo lo malo Se vuelva Se transforme Se enderece De un giro De 360 grados En tu vida Depende de vos Depende de que entiendas Quien sos Cuál es tu genética Que es lo que Dios Te llamó a hacer Y volvemos Al capítulo 9 De Génesis Y le dijo Fructificado Multiplicado Multiplicado Vos llenad la tierra No solamente Le dio una bendición Para él Para sus hijos Sino para sus generaciones No es solo por vos Es por tus nietos Es por tus viñetos Es aún por tus tatarañetos No declares Cosas negativas Pero mira Vamos a ver Lo que sucedió Porque todo lo que está Escrito Es para que vos y yo No lo hagamos Todo lo que está Lo que pasaron Los hombres y mujeres De Dios En la palabra Aún lo negativo Está para que no lo hagamos Entonces Aprendamos De los errores De los demás Seamos sabios Decía Este año Voy a ser sabio No voy a aprender A lo necio Voy a andar En sabiduría Me voy a juntar Con sabios Porque es otra cosa Si vos sos necio Naturalmente Porque todos lo somos Por nuestra naturaleza Carnal Vos te tenés que juntar Con sabios Porque el que anda Con sabios Sabio Aparenta Ser Se le junta Se le pega Así que yo quiero Que en esta mañana Vuelvas a leer Lo que el Señor Le pidió A Noé Bendijo Dios a Noé Y le dijo a sus hijos Fructificado Multiplicado El Señor Le habló Y le dio Una palabra Familiar Decía El plan de Dios Siempre fue Familiar Por eso es que No podés Andar solo No podés Andar sola El plan Es familiar Tenés que volver A las reuniones Familiares Pero ser luz En tu familia No ser la que chumea No ser la que saca El cuero No ser La que tira leña Al fuego Tenés que ser luz Dios te llamó Para marcar La diferencia No para ser Más Del montón El plan De Dios Siempre Fue Familiar Así es Andrita Pero Noé Se bloqueó Y vamos a leer Que pasó Más adelante Dice El 20 Capítulo 9 Versículo 20 Y después Comenzó Noé A labrar La tierra Y plantó Una viña ¿Qué es lo que Dios le mandó A hacer? Dios le mandó A plantar Una viña Dios lo mandó A fructificar Y a multiplicarse Él tenía Que estar Trabajando En En Reenamorar A su mujer Y no solo La dejó De lado Al momento De salir La dejó Atrás Salió Con sus hijos Y eso Desató Una cadena Negativa En su vida En su familia Sino que se puso A hacer algo Que Dios No le mandó A hacer Decía en esta mañana Este 2022 No voy a hacer Nada Que Dios No me mande A hacer Muchas veces Hacemos cosas Por impulso Hacemos cosas De carnales Actuamos En miedo Actuamos En temor No hacemos Nada espiritual Nada que ayude A la iglesia Nos metemos En negocios Que no son De Dios Con gente Que no es De Dios Hacemos lo negativo Y después Pedimos oración Pero este año Tiene que ser Diferente Decía Este año Va a ser Diferente Me libero De todo Lo que me quiere Llevar A cometer errores De todo Lo que quiere Que yo Actúe Por impulso Por miedo Por temor Y no por el Espíritu Santo Declaralo Y decretá Decía En este 2022 Voy a tomar Decisiones Por el Espíritu Voy a obedecer A Dios Voy a obedecer Su palabra No voy a hacer Lo que Dios No me mandó A hacer Dios me dijo Que predique Y eso voy a hacer Dios me dijo Que abra mi casa Para casa de milagro Y eso voy a hacer Dios me dijo Que sirva a Dios En el tren Que predique Cuando Desde que salga De mi casa Hasta que llegue A la iglesia Y eso voy a hacer Dios me dijo Que haga discípulos Y eso voy a hacer Dios me dijo Que sirva a Dios Por el Espíritu Y que no me deje Llevar por el que dirán Por la opinión De los demás Y eso voy a hacer No voy a dejar Que nada Me aparte De la obediencia De las órdenes Del mandato De lo que Dios Me pidió Voy a hacer La voluntad de Dios Le guste O no le guste A quien sea De esa manera Vos vas a traer Una bendición Porque la obediencia Abre los cielos Decir La obediencia Abre los cielos Si vos sos Obediente a Dios Vas a lograr Lo que Noé No logró Lo que el Señor Jesús Nos dio Cuando el vino A la cruz Nos volvió A dar El lugar Que nos correspondía Nos volvió A dar el lugar Que con el pecado De Adán y Eva Perdimos Que con el pecado De Noé Perdimos Dice que Noé Se puso a labrar La tierra Y hizo una viña Y bueno Y se hizo una viña Y le dio uva Se hizo un vino ¿No? Eso era Lo natural Que iba a suceder Y esto decretó Que se embriagó Dice la palabra Ahora Su mujer No aparece Más En este En este En estos Versículos Que le Que le restan Dice que Noé No tuvo más hijos Y Dios ¿Qué le había mandado A hacer? A tener hijos A multiplicarse Y él se puso A hacer Lo que Dios No le mandó A hacer Y el Señor Me habló La palabra Sigue siendo Fructifíquense Multiplíquense Crezcan Reproduzcan Creen Creen Hoy vengo A agregarle Una palabra Pero no agregarle Algo que no está En la Biblia Sino a ir Al uno Uno A declarar Que lo que Dios Te dio Es el espíritu Creativo De la palabra Que cuando vos No podés Reproducir Porque vos decís Mis hijos Hoy son Son borrachos Como yo lo fui Yo lamentablemente Reproduje Lo que soy Lo que no pude cambiar Mis hijos Hoy tienen los problemas Maritales Que yo tenía Hoy mis hijos Están teniendo Problemas económicos Como yo los tenía Como yo los tengo No puedo reproducir Lo que no soy Me estás diciendo Débora Sí Pero vengo a decirte Una cosa más Que dice la palabra Que en Cristo Somos nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas Nuevas Que por el poder Creativo De su palabra Vas a crear A partir de hoy Vas a reproducir Con la palabra Decir voy a reproducir Con la palabra Me voy a multiplicar Con la palabra Voy a generar Prosperidad Y sanidad A través de la palabra Porque sé que Dios Es un Dios creativo Que Él creó De la nada Y si yo hoy veo Mi circunstancia negativa Yo voy a crear Si yo hoy veo Enfermedad Yo voy a crear sanidad A través de la palabra Porque Jesús es la palabra Y para cerrar Y para cerrar Quiero que leas Juan 1 1 1 Y vamos a leer Hasta el 5 Dice Dice en el principio Este era en el principio Lo que Él dice Lo que Él dice que tengo Que tengo que hacer Y me voy a reproducir Me voy a multiplicar Voy a tomar el espíritu creativo De la palabra Y no voy a dejar Que nada Ni nadie Me hagan retroceder Vos y yo Fuimos llamados A crear Tenemos que tomar Las plazas Tenemos que tomar Las casas Jesús Ayer mientras oraba Por una hermana Que comenzó Su ministerio En la plaza Le dije Gloria a Dios Porque ese ministerio No está reconocido No está muy valorado Por los hombres Y las mujeres Porque quieren iglesia Quieren templos Quieren pantalla Quieren micrófono Quieren los medios De comunicación Pero no quieren ir A las plazas No quieren ir A las casas No quieren ir Al borde del mar No quieren ir Al borde del río Como Jesús lo hacía Y en esta mañana El Señor Te quiere llevar Nuevamente a ese lugar Quiere que tomes Y que actives Tu ministerio Porque no necesitas Una iglesia Para servir a Dios Si estás dentro De la iglesia Sirviendo a Dios Gloria a Dios Pero vos no sos Solo el templo El lugar físico Cuadrado de ahí Vos sos la iglesia Y donde vos vayas Podés reproducir Podés multiplicar Y en tu barrio Si nadie está predicando Tenés que hacerlo Tenés que hacerlo Nosotros comenzamos En la pandemia Nuestro grupo de evangelismo A multiplicarnos En las plazas A tomar las calles A tomar las casas Los lugares Donde quizás El día Los ángeles No querían ir Pero Dios nos llevó A romper Nuestros propios límites Dios nos llevó Nos llevó A ir más allá Así que yo quiero Que en esta mañana Te aferres a la palabra Comas la palabra La mastiques Y comiences a declarar Profeticas Escribas Escribí papeles Pégalos en la heladera En el respaldo De tu cama Créelo Cuando el diablo Te quiera traer Falta de memoria Cuando el diablo Te quiera traer Lagunas mentales Cuando el diablo Quiera traerte Amnesia Vos declará Cuando leas Que hay poder En la palabra Hay poder creativo En la palabra ¿Cuántos dicen Conmigo Hay poder creativo En la palabra? Yo quiero orar Con vos Yo quiero orar Por tu vida Y yo quiero Que no pongas Petición Que la escribas Decretos Aquellos que quieren Pedir oración Escribí Hace una cosa En vez de pedir oración Si querías pedir oración Por tu sobrino Decir Escribí así Decreto sanidad En mi sobrino Si querías pedir oración Por tu economía Decir Yo decreto Prosperidad sobrenatural En mi economía Yo activo El poder creativo De la palabra Y crear Es Hacer De la nada Una realidad Una realidad Porque si no Es fácil ¿No? Pero el Señor Todo lo hizo ya Debajo del sol Lo único que tenemos que hacer Es meter nuestra mano En la eternidad Y traerlo A la tierra Traerlo A esta atmósfera Meter la mano En el Kairos De Dios Para traerlo Aquí Al tiempo Ahora Nosotros tenemos Que meternos En la agenda De Dios Y Él Nos va a meter En la suya Si nosotros Ponemos primero El reino Hacemos planes Para evangelizar Para que Estos reyes Acá en dos días Va a ser reyes Yo quiero que Alguno tome la carga Y declare Que va a ser algo en reyes Que vas a bendecir A un niño Una familia Si no podés Todo el barrio Hacelo Empezá con una familia Bendecila Llevale un Un librito Llevale una Biblia Llevá Un Un tratado Ura por ellos Pedile Que te digan Que milagro Necesitan Activate Crea Multiplicate Fructifica Hace Lo que Dios Te mandó Hacer Y vas a tener Éxito En todo lo que Emprendas Padre En el nombre de Jesús En esta mañana Yo me uno A cada uno De los que está Viendo este video A cada uno De los que está Escuchando este audio Y declaramos Decretamos En esta mañana Padre Por el poder Creativo De tu palabra Señor Que este año 2022 Va a ser Un año Extraordinario Señor Declaramos Sanidad Donde hay Enfermedad Padre Decretamos Liberación Donde había Señor Prisión Donde había Oscuridad Donde había Cárceles Padre Decretamos Que este 2022 Trae éxito En lo económico Padre Nuevos trabajos Señor Trae aumento De sueldo Señor Trae ingresos Nuevos Padre Amado Trae casas Nuevas Autos Nuevos Padre Que se van A multiplicar Las almas En las iglesias Espíritu Santo Espíritu Mayor Que todo Espíritu A través Del poder Creativo De tu palabra Señor 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 Declaramos Que este Enero Será Extraordinario Será Sobrenatural No solamente Nos vas a sanar A nosotros Sino que vamos a ser Instrumentos De sanidad Para otros Señor Declaramos Que este año Será Maravilloso Padre 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 Que nos Metemos En los Siete Años De Vacas Gordas Que nosotros No vamos A sufrir La crisis Que nosotros No vamos A sufrir Encierro No vamos A sufrir Cuarentena No vamos A sufrir Señor Amado Lo negativo Que pasa En el mundo Señor Porque hoy Volvemos A colocar La sangre De Cristo Sobre el Dintel De nuestra Puerta Señor Ungimos Las casas Señor Bendigo La clase De Gladys La clase De Ana Señor De Delgis En el nombre De Jesús Señor El Espíritu Santo La sangre De Cristo Sobre sus Casas Sobre sus Puertas Señor Que toda Enfermedad Retroceda Que todo Espíritu De muerte Se vaya Que todo Lo negativo Padre Amado Que toda Cosa Rota Padre Que todo Espíritu De miseria Retroceda En el nombre De Jesús Declaramos Vida Declaramos Sanidad Declaramos Liberación Declaramos Prosperidad Extraordinaria Señor Declaramos Que comenzamos A vivir En lo Sobre Natural Señor Que tú Nos diste Señor Una genética Creativa Porque tú Eres un Dios Creativo Tú creaste Todo Por la Palabra Por la Palabra Y Declaramos Que ya No Hablaremos Cosas Negativas Que ya No Vamos A criticar Que ya No Vamos A juzgar Que ya No Vamos A mentir Que ya No Vamos A engañar Que ya No Vamos A burlar Nos Padre De nadie Señor Que nuestra Boca Padre Es una Catarata De bendiciones De buenas Nuevas Señor De decretos De vida En el Nombre De Jesús Aquellos Que hoy Están Siendo Juzgados Quizás Es Porque vos Juzgaste Aquellos Que hoy Están Sufriendo Calumnias Quizás Vos Calumniaste Pero cuando El Señor Nos muestra A través De su Calendario Que Un nuevo Día Comienza Hay una Nueva Oportunidad De hacer Las cosas Diferentes Y estos Tres meses Del año Tienen que ser Especiales Para vos Tienen que ser La primicia De un año Extraordinario Tienen que ser El comienzo De una Nueva temporada Padre Inauguramos Como hizo el Apóstol Nuevamente En este Día 4 de Enero Del 2022 Inauguramos Padre Amado A través Del decreto A través De la Palabra Padre Los 7 Años De abundancia 7 Años De prosperidad 7 Años Donde Vamos A Reducarnos Donde No Vamos A Despilfarrar Donde Vamos A entender Que es Lo Importante Donde Vamos A Entender Las Prioridades Señor Donde Vamos A Acumular Bendiciones Para Poder Dar En la Temporada Señor De Escasez Nosotros No Mi Casa Señor Y Sé que La Has llenado La Casa De Muchas De Las Que Me Están Escuchando De Los Que Me Están Viendo Señor Que Tu perfume Inunde 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 Casas Que Donde Quiera Que Estén Reciban La Unción De Lo Alto Tu Espíritu Santo Los Lleve A Ir Más Allá Señor Que Puedan Decretar Padre Amado Que Van A Viajar Que Van Se Va A Abrir Una Agenda Señor Pero Que El Que Es Fiel En Lo Poco El Que Toma Las 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 Casas El Que Toma Padre Amado Las Puertas De Los Hospitales Señor Las Puertas De Los Sanatorios Las Puertas De Los Neuropsiquiátricos Señor El Que Toma Los Colectivos Los Trenes Padre Esos Serán Los Que Serán Premiados En Este Año Señor Tú Vas A Multiplicar Vas A Poner En Honra Aquellos Que Te Fieles En Lo Poco Señor Y Declaramos Que Los Que Aún No Humildad El Poder De La Obediencia Señor En El Nombre De Jesús Nos Ligamos A Nuestro Padre Espiritual Señor Bendecimos La Familia Jiménez La Familia Sacerdotal Señor Mi Familia Declaramos Padre Que Lo Que Corre Sobre La Cabeza Desciende Sobre Todo El Cuerpo Para La Gloria De Tu Nombre Jesús Amén Y Amén Y Amén Cuantos Pueden Celebrar Dar Un Hay Unción Hay Poder En La Palabra Hay Autoridad Y Cuantos Declaran Que Quieren Más De Dios Cuantos Pueden Reaccionar Aplaudir Celebrar Zapatear Si Podes Hacelo Porque La Gloria De Dios Llenó Tu Casa Porque El Perfume Del Espíritu Santo Se Metió En Todo Rincón En Tu Casa Y Si Había Problemas Si Había Cosas Te Estaban Pasando Cosas Negativas En Tu Casa El Espíritu Santo Llenó Todo Llenó Tu Casa Llenó Tu Vida Así Que Declaramos Que Linda Que Está La Iglesia Que Linda Que Estás Vos Mi Hermana Varón De Dios Porque El Espíritu Santo Te Rejuvenece Te Llena De La Gloria Te Llena Del Espíritu Santo Y Declaramos Que Hay Poder En La Palabra Cuantos Me Ayudan Avanzamos Vamos Vamos Poquitos Comentarios Vamos Vamos Declará Hay Poder En La Palabra De Dios Hay Poder En La Palabra Declará Hay Poder En La Palabra Activo El Poder Creativo De La Palabra A ver Cuántos Y Cerramos Vamos A Declarar Los Últimos Minutitos Le Queda Un Minuto Para Llegar A Seis De La Mañana Ya Está Amaneciendo Tempranito Ya Amanece Pero Declaramos Que Hay Poder Creativo En La Palabra Que Lo Que Está Mal Se Endereza Que Lo Que Estaba Enfermo Se Sana En El Nombre De Jesús Activamos El Poder Creativo En La Palabra En El Nombre De Jesús Activamos El Poder Creativo En La Palabra Y Nos Vamos Cantando Con El Apóstol Que Queremos Más Más Milagros Más Sanidades Más Prosperidad Más Hijos Espirituales Más Abundancia Más Proyectos Sueños Personales Con Dios Que Este Año Este Trimestre Que Comenzó Te Plantees Servir A Dios Más Que Nunca Que Escribas Escribas Decretos En El Calendario Escribilo En El Calendario Haceme Caso Decretá Y Todos Los Días Que Estés Mal Cuando Venga La Aflicción Venga La Duda Leé Lo Que Decretaste Y Acordate Que Lo Que Dios Prometió Él Lo Va A Cumplir Si O Si Porque Él No Es Hombre Para Mentir Ni Hijo De Hombre Para Arrepentirse Así Que Declaramos Si Están Con El Horario De Diciembre Vamos Hay que Hay que Adelantar El Reloj La Mitad Se Despertó Tarde Pero Los Que Llegaron Último Recibieron La Misma Paga Porque Esa Es La Gracia De Dios Activamos A Partir De Hoy Aquello Que Se Estaban Poniendo El Despertador Medio Tarde Se Van A Despertar Las Cinco Que Son Montes De Oración Todo El Medio Así Que Activamos El Poder Creativo De La Palabra Si Y El Génesis De Este Año Va A Ser Decretos De Vida Decretos De Prosperidad Decretos De Sanidad Decretos De Activación Del Poder Sobrenatural De Dios Los Amo Toda La Bendición Para Ustedes Gracias Por Estar Del Otro Lado Si Te Fue Bendición Este Video Compartilo Compartilo A Tus Estados Compartilo En Tu Muro Y Declaramos Que La Bendición De Dios Llega A Tu Casa Llega A Tu Vida Llega A Tu Familia Y Que Vas A Hacer Lo Que No Hizo No Es Obedecer A Y Que Este 2022 Vamos A Recibir Multiplicación Y El Plan De Dios Es Familia A Die